Hola estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. Nos reunimos nuevamente para entregar los lineamientos, ¿cierto? Y las instrucciones para el desarrollo de la guía número 12 integrada con la asignatura de ayudante de cocina y matemática. Así que vamos a ver cuáles son estas instrucciones. Como les decía entonces, esta va a ser la guía de trabajo número 12 integrada, ¿cierto? Con matemática y el oficio de ayudante de cocina. Vamos a seguir viendo en este caso los mismos objetivos, ¿cierto? Que teníamos priorizado por las dos áreas y el objetivo de estas guías va a ser conocer y aplicar las equivalencias que involucren las proporciones. Ahora, en lo que tiene que ver con matemática, vamos a seguir trabajando razón y proporciones con respecto a los contenidos ya aplicados en la guía número 8, 9, 10 y 11. Además, también va a salir acá nuevamente lo mismo que salió en la guía número 11 con respecto a la regla de 3, el cual va a ser el método más simple que quizá te va a poder servir para desarrollar los ejercicios. Luego, viene una receta, como ejemplo, ¿cierto? Y explicación de un pastel. Entonces, acá están los ingredientes para 32 invitados y debes calcular, ¿cierto? Los ingredientes para 16 invitados. En la hoja número 2, vas a encontrar entonces el cálculo de los dos últimos ejercicios para que tú puedas ver cómo se están desarrollando estos. Entonces, ahí están resueltos que también la respuesta la vas a encontrar en la última hoja. Bien, y ahora comenzamos ya en el área de ejercitar. Entonces, tomando el mismo ejemplo de este pastel para 32 invitados, yo te invito a que tú puedas resolver un pastel para 64 invitados. Por eso aquí en el cuadro aparecen X, porque son los resultados que tienes que encontrar. Y en estos cuadros de acá es donde tú puedes realizar el cálculo. Entonces, haces el cálculo de cada uno de ellos para encontrar el valor en la tabla. Pasamos a la tercera hoja. Aquí encontraremos el oficio ayudante de cocina. Bueno, acá da una introducción y también explica lo mismo que en matemática, que en las guías anteriores también vas a poder reforzar estos contenidos. Pero acá, en esta guía, te muestra un menú completo, bien, el cual tú debes desarrollar. Tenemos la entrada, plato principal y postre. En la entrada, por ejemplo, dan los ingredientes y la preparación y viene al final una actividad a realizar. Luego, para el plato principal, lo mismo. Los ingredientes, la preparación de este plato principal y la actividad a desarrollar. En la página 4, encontraremos, ¿cierto?, el postre. Con los ingredientes, la preparación y la actividad a realizar. Finalmente, tenemos la pregunta de proyecto de comprensión lectora del establecimiento, el cual ya lo habíamos visto en la guía anteriores. El cual sale una receta con sus ingredientes y la respuesta de reflexión o que llevan a la habilidad también de identificar. Finalmente, en los cuadros, como ya tú conoces, están los correos de los profesores, el correo al cual tienes que enviar también esta guía y agregamos dos links de cada una de las asignaturas para que puedas complementar el desarrollo de esta guía. Bien, y el solucionario, el cual de los ejercicios de ejemplo, ¿cierto?, que están estipulados en las dos áreas. Bueno, jóvenes, espero haya quedado claro. Cualquier duda o consulta, no hacen en el correo a mí, ¿cierto?, al profesor Oscar Olmazábal o a la profesora Sonia Soto, que somos los dos profesores que estamos trabajando con esta guía. Así que saludos, cuídense, que estén muy bien y nos vemos.